Hola, mi nombre es Marilin, conozco al área de gestión de la calidad y en este día vamos a tratar los temas de BPM y PPR. Bien, vamos a tratar el tema de las BPM. ¿Qué son las BPM? Las BPM son los requisitos que deben de cumplir para prevenir la contaminación de los alimentos, una herramienta fundamental para la obtención de productos inocuos. Son requisitos también para obtener el plan basado. Las BPM son requisitos que mantienen un control preciso y continuo sobre características de las instalaciones, higiene y saneamiento, 12 reglas de oro, control de plagas, calidad del personal, disposición de residuos, almacenamiento y transporte, calidad de aire, iluminación y agua. Las BPM son requisitos que van a mantener un control preciso y continuo sobre estas características. Si son requisitos para obtener productos inocuos, entonces, ¿qué es inocuidad de alimentos? Inocuidad de alimentos es asegurar que una vez ingerido aquel alimento o producto, no presenten un riesgo para la salud. En resumen, es lo que no causa daño la salud del consumidor, ya que el alimento o producto está libre de contaminantes o peligros de inocuidad. ¿Y cuáles son estos peligros de inocuidad? Tenemos peligros físicos, químicos y biológicos. Los peligros físicos pueden ser, como ejemplo, tornillos, pernos, astillas de madera, pedazos de papel, entre otros. Por ejemplo, en este caso, si en el área de envasado del producto se sale un perno de una máquina y cae en una de nuestras bolsas de producto terminado, entonces mi producto se contaminará con este peligro físico. Entre los peligros químicos tenemos desinfectantes, hipoclorito, ácido acético. Por ejemplo, cuando hacemos la limpieza de los equipos, si usamos desinfectantes, pero no se da un buen enfuade y entra en contacto con nuestro producto. En cuanto a los peligros biológicos, entre ellos tenemos las bacterias, virus, parásitos. Por ejemplo, si una persona estornuda directamente al producto terminado, ya está contaminado. Si nosotros consumimos alimentos producidos en mal estado y contaminados, estos peligros podemos tener una ETA. ¿Y qué es la ETA? Son enfermedades transmitidas por alimentos. Según la definición de la Organización Mundial de Salud, se ha definido a la ETA como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico causado, se cree que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminada. Estas enfermedades se producen al ingerir alimentos y o agua que contengan virus, bacterias, hongos y parásitos. Todos ellos microscópicos no observables a simple vista. También pueden producir sustancias tóxicas que pueden afectar la salud de los consumidores. Las ETA producen síntomas como el dolor de estómago, diarrea, vómitos, hasta puede causar la muerte. ¿Qué son los alérgenos? Los alérgenos alimentarios son compuestos que pueden encontrar en los alimentos que consumimos y dañan a la salud de las personas sensibles a ellos. Entre los síntomas que producen son erupciones cutáneas, inflamación de los labios, náuseas, dolor abdominal, hinchazón, vómito y diarrea. Es por ello que la industria alimentaria está obligada a dar información si sus productos contienen algún alérgeno, como puede ser tribo, frutos secos, huevo, lácteos, soya, mariscos o pescados. Entonces, en estos alimentos está presente sustancia que sería el alérgeno. Como industria alimentaria estamos obligados a dar información si nuestro producto contiene alguno de estos alimentos. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada es el proceso por el cual los alimentos entran en contacto con sustancias ajenas, generalmente nocivas para la salud. La contaminación cruzada, ¿cómo ocurre? Ocurre cuando, por ejemplo, cuando las manos del manipulador de alimentos no están limpias. Por ejemplo, cuando los utensilios y las superficies de preparación no se limpian después de terminar un proceso. Por ejemplo, cuando un cuchillo de cortar verduras no se limpia bien antes de cortar otro alimento. O cuando hay insectos o roedores que estén en contacto con la comida. También se da la contaminación cruzada. Como dijimos, las BPM son requisitos para asegurar un producto inocuo. Entonces, nosotros debemos de cumplir con requisitos para evitar que nuestro producto sea. Entre ellos tenemos las medidas higiénicas para prevenir la contaminación por alimentos. El personal manipulador de alimentos debe encontrarse en estado óptimo de salud. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros presentamos algún síntoma de malestar como fiebre, tos, diarrea y otros, tenemos que comunicar inmediatamente a nuestro supervisor para que este derive el caso al tópico y posteriormente al hospital. con un lego a los hospitales estarán asignando su descanso médico. Esto porque un personal manipulador de alimentos pueda contaminar nuestro producto. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a ello y siempre comunicar a nuestro supervisor si tenemos algún malestar o alguna enfermedad. Por ejemplo, el personal que trabaja en áreas críticas para la inocuidad, como son elaboración, envasado y almacén de producto terminado. Entonces, este personal debe de cumplir con medidas higiénicas, como es el adecuado lavado de manos, esto para evitar la contaminación cruzada. ¿Y cómo hacemos un adecuado lavado de manos? Seguimos los pasos de la instrucción. Para el lavado de manos, primero, humedecerse las manos con agua. Segundo, dosificamos jabón desinfectante en la palma de las manos. Tercero, restregar bien desde los codos hasta las uñas, los antebrazos, las manos entre los dedos y debajo de las uñas. Como cuarto paso, enjuagarse con agua hasta eliminar la espuma. Y cinco, secarse las manos con aire o papel toalla. Antes de ingresar a la zona de trabajo, debemos de lavarnos las manos. Si terminamos alguna actividad, también debemos de lavarnos las manos. Después de comer, después de usar los servicios higiénicos, después de estar en los vestidores, siempre debe haber un constante lavado de manos. Asimismo, se debe de cumplir con las 12 reglas de oro establecidas por la empresa. Uno, lavarte las manos, la cual ya explicamos. Dos, bañarse diariamente, el cual ayuda a eliminar la carga bacteriana, piel muerta, además que te da una sensación de vitalidad. Tres, usar las uñas cortas, limpias y sin pintar. ¿Por qué? Pues estas son vehículos de transmisión de microorganismos. Cuatro, llevar el cabello corto, amarrado o cubierto. Corto para los varones y amarrado para las mujeres. Y en ambos casos debe ser cubierto. Esto evita que contaminantes físicos, como el cabello, puedan caer sobre el alimento que se está produciendo. Cinco, usar correctamente la indumentaria de trabajo, la cual debe encontrarse limpio en todo momento. Seis, no comer en planta, para evitar una contaminación cruzada. Siete, no fumar. Ocho, no usar joyas ni accesorios. Ya que estos sirven de protección a los microorganismos, además de poder ocasionar accidentes. Nueve, no escupir. Diez, mantener limpia el área de trabajo. Siempre hay que tomarse un tiempo para limpiar y ordenar nuestra área de trabajo y recordar que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Once, segregar correctamente los residuos. ¿Cómo lo hacemos? Respetando las identificaciones de los tachos de los residuos. Si dice papel, solo papel. Si dice plásticos, entonces solo plásticos. Entonces, así hacemos una adecuada segregación de nuestros residuos. Y por último, tenemos la regla doce, que es no emplear los envases de productos terminados con otro fin. Si en algunos casos los usan, deberán darle la vuelta y marcar con una X. También tenemos el manejo higiénico de equipos e instalaciones. Los equipos e instalaciones deben estar diseñados para hacer fácil limpieza de superficies lisas, sin grietas, lavables, resistentes a los insumos de limpieza que se usan en ellos y otros. Se debe de contar con un programa de higiene y saneamiento. Aquí es muy importante que debemos diferenciar qué es limpieza y qué es desinfección. Limpieza va a ser la eliminación de tierra, residuos de alimento, suciedad, grasa u otras materias objetables, ¿no? Lo que nosotros podemos ver. Desinfección es la reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente. ¿Cómo realizamos una desinfección? Usando insumos químicos, por ejemplo, el cloro o la lejía y otros desinfectantes, ¿no? Entonces, ahí hacemos lo que es la reducción del número de microorganismos, aquello que nosotros no vamos a poder ver o no podemos ver a simple vista. Entonces, siempre hay que realizar una adecuada limpieza y una adecuada desinfección. Ahora trataremos lo que es el tema de los programas prerequisitos o PPR. ¿Qué son los PPR? Los PPR son programas que nos sirven para mantener la higiene e infraestructura adecuada para producir productos inocuos. Estos programas son 15, los cuales son higiene personal, limpieza y sanitización, adecuación de equipos, limpieza y mantenimiento, prevención de contaminación cruzada, control de plagas, eliminación de residuos, construcción de edificios, la disposición de locales y espacios de trabajo, servicios, agua, aire y energía, gestión de materiales comprados a terceros, retiro del producto, información del producto, reprocesos, almacenamiento y defensa de alimentos, los biovigilancia y bioterrorismo. Los programas prerequisitos son parecidos a las BPM, pero no son iguales. Aquí las vamos a desarrollar por cada ítem. Tenemos lo que es la higiene personal. En nuestra empresa debemos de contar con adecuadas instalaciones, quiere decir limpias y ordenadas, para evitar contaminación cruzada, para la higiene del producto, como son los servicios higiénicos, duchas y vestidos. El personal debe dar uso adecuado de estas instalaciones. El uso del trabajo debe ser adecuado. Siempre limpia, siempre usar ropa de trabajo que se nos ha asignado, y no usar otro tipo de vestimenta. Encuentro enfermo, si se despedida, informar de inmediato a mi supervisor. Cuanto a limpieza y desinfección, nosotros contamos con programas de limpieza y desinfección para cada área, equipos e instalaciones, las cuales debemos de dar cumplimiento. Asimismo, nuestros equipos y productos de limpieza deben estar correctamente identificados y diferenciar qué es limpieza y qué es desinfección. Adecuación de equipos, limpieza y mantenimiento. Los equipos deben ser de diseño higiénico, deben ser de fácil limpieza y mantenimiento. Por ejemplo, un equipo que cuente con entrada hombre para su limpieza, equipos fáciles de desmontar para su limpieza, equipos de superficies lisas, sin grietas y que sean resistentes a la corrosión. Asimismo, nosotros contamos con un programa de mantenimiento preventivo. Un programa de mantenimiento preventivo al cual debemos de dar cumplimiento. También debemos de utilizar lubricantes de grado alimenticio. Estos lubricantes tienen que ser inofensivos. Los arreglos temporales se pueden dar en algunas ocasiones, siempre y cuando no causen ningún peligro para la seguridad alimentaria. Y estos arreglos temporales siempre deben informarse a la supervisión del área del mantenimiento, para que estos en el menor tiempo posible puedan dar la solución final que necesitan. Entonces, se puede realizar arreglos temporales, pero no puede estar mucho tiempo ahí. Pero siempre debemos identificar si este arreglo temporal no va a ser un peligro para la inocuidad de mi animal. Prevención y contaminación cruzada, como ya conocimos que es contaminación cruzada, ahora nosotros debemos de contar con programas para prevenir, controlar y detectar esta contaminación cruzada. Por ejemplo, nosotros hacemos uso de los checklists de BPM, higiene y saneamiento, que se realiza interdiariamente por cada supervisor a su personal y también a las instalaciones, verificando que se cumplan. Asimismo, contamos con procedimientos y registros para la identificación de vidrio y material quebradizo, tanto en el área de envase y conocimiento, ya que estos materiales pueden ser una fuente de contaminación cruzada. Si hubiese ruptura de vidrio en el área de envase y conocimiento, entonces este se tiene que detectar y dar el tratamiento que corresponde según nuestro procedimiento. El control de plagas. En la empresa contamos con el área de laboratorio, el cual es el encargado de los programas del control de plagas, monitoreos y detección. Las aplicaciones de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes autorizadas por el MINSA o aplicación de trampas y otros para el control de plagas deben ser realizadas solo por personal capacitado. Sin embargo, es importante que todo personal que identifique la presencia de plagas en su área de trabajo, comunique inmediatamente a su supervisor, el cual se comunicará con el área de laboratorio. Entonces, siempre hay que estar atentos a alguna actividad de dichas plagas para poder dar un aviso inmediato, ¿no? Y nuestro establecimiento, pues siempre debe estar libre de plagas. Eliminación de residuos. Se cuenta con contenedores adecuados para los residuos en cada área, tanto para residuos peligrosos, residuos no aprovechables, plásticos, cartónicos. El eje de residuos ambientales es el encargado del recojo de estos residuos y el encargado de darle la disposición final. Nosotros, como personal operativo, tenemos que hacer la adecuada segregación de nuestros residuos, ¿no? Damos identificación y para qué está destinado cada contenedor. Gestión de material comprado. Nosotros en la empresa contamos con procedimientos para la selección y evaluación de nuestros proveedores, los cuales nos proveen nuestros insumos que van a ser utilizados para la producción, en este caso, del azúcar. Estos materiales, insumos, se deben de encontrar en un lugar adecuado, limpio y ventilado para evitar contaminación, tanto en el almacén terapia, como también en el almacén provisional que tenemos en nuestras áreas. Nuestros insumos siempre deben de estar sobre parihuelas o sobre estantes. Nunca deben de estar directamente en contacto con el piso. Entonces, debemos hacer una gestión de estos materiales e insumos. Reprocesos. El producto que va a entrar para reproceso debe estar plenamente identificado para realizar la trazabilidad. Debe almacenarse en condiciones adecuadas, esto quiere decir sobre parihuelas, estar también almacenados en un lugar seco y ventilado. Y debemos de contar con registros que identifiquen a estos, a este producto de reproceso, ¿no? Para también así poder identificar y llevar una trazabilidad de ello. Almacenamiento y transporte. Los almacenes deben ser instalaciones adecuadas, ventiladas, secos y libres de contaminantes. Los productos no deben ir directamente en contacto con el piso. Se debe de contar con parihuelas para su almacenamiento. Entonces, debemos mantener los espacios limpios, secos y ventilados. Los vehículos como transportadores y conductores de producto usados dentro del almacén deben de estar en buenas condiciones, cumpliendo el programa de mantenimiento y limpieza y desinfección. Los vehículos transportadores de producto también deben de cumplir con condiciones de higiene, para lo cual se realiza un checklist a todos los vehículos para garantizar que estén libres de contaminantes. Entonces, llega un vehículo que va a transportar, en este caso, nuestro producto terminado, el cual son sacos de azúcar. Se le hace una revisión, se revisa que estén limpios, que no tengan contaminantes. También se identifica si hay olores desagradables, ¿no? Donde quiere decir que esta unidad ha sido utilizada para transportar, por ejemplo, puede ser pesticidas. Entonces, yo en esa unidad no puedo cargar mi producto terminado, en este caso que es azúcar, porque ahí se estaría dando una contaminación cruzada. Entonces, es muy importante realizarle checklists, verificar que estés estén limpios, libres de olores desagradables y así prevenir una contaminación. Igualmente, es para los transportadores de azúcar, las papas, ellos siempre se deben cumplir con su programa de mantenimiento y siempre deben estar limpios. En cuanto a los servicios de aire, agua y energía, los suministros de agua con que nosotros contamos, por ejemplo, en la empresa, son suministros de agua de pozo. Entonces, a esta agua se le realiza lo que son los análisis microbiológicos para nosotros poder utilizarlos, ¿no? Entonces, el encargado también de realizar estos análisis es, pues, el área de laboratorio, ¿no? Siempre se realiza análisis al agua que nosotros utilizamos. En cuanto a la iluminación, nos dice que en áreas donde nosotros vamos a realizar una inspección de nuestro producto, por ejemplo, el área de laboratorio realiza una inspección detallada del producto, en este caso nuestro azúcar, para poder liberarla. Entonces, nos dice que en esa área debe de tener 540 lux. En áreas donde de procesamiento, en el área de proceso, deben tener 220 lux. Y en otras áreas, pues, es mayor a 120 lux, ¿no? Eso es en cuanto a la iluminación. Igual, la calidad del aire siempre se está haciendo el monitoreo de la humedad. La humedad también, por ejemplo, en nuestras áreas de envasado, en las áreas de elaboración, se cuenta con sistemas de aire, de ventilación, ¿no? Para controlar lo que es, pues, en este caso, el polvillo del azúcar. Y siempre debemos de mantener en un buen estado de conservación nuestras luminarias. Estas también cuentan con un programa de mantenimiento y un programa de limpieza, los cuales se deben de cumplir. Construcción de los edificios. Los edificios deben estar diseñadas, construidas y mantenidas de manera adecuada a la naturaleza de nuestras operaciones. Por ejemplo, si nosotros somos una industria de alimentos, entonces debemos de estar alejados de medios de contaminación, como, por ejemplo, basurales, ¿no? No podemos estar cerca a basurales o rellenos sanitarios. Entonces debemos de encontrarnos lejos de esos lugares. Entonces, ahí es muy importante la ubicación de nuestro edificio. También la disposición de locales y espacios de trabajo. Este diseño de nuestro local, de nuestro espacio de trabajo, también debe ser un diseño higiénico, debe ser de fácil limpieza. Nuestras paredes deben ser lisas, sin grietas, igual los pisos, estructuras, deben de tener estructuras internas y uniones que no permitan la acumulación de contaminantes. También nuestro espacio de trabajo debe permitir la libre circulación del personal, donde nos permita realizar una buena limpieza, desinfección y mantenimiento sin inconvenientes. Defensa de alimentos. Defensa de alimentos. En nuestra empresa, nosotros contamos con un procedimiento de defensa de alimentos, donde incluimos medidas para reducir la posibilidad de que el suministro de alimentos se contamine intencionalmente. Pueden ser mediante sustancias químicas, agentes biológicos u otras sustancias nocivas aplicadas por personas que deseen hacernos daño. Entonces, como un control, nosotros dentro de la empresa tenemos los candados. Tenemos candados en nuestras tolvas de producto terminado. Tenemos candados en los conductores del producto terminado. Entonces, también ahí tenemos un procedimiento de cómo proceder si en caso se dé uno de estos contaminantes. Retiro del producto. En cuanto a retiro del producto, nosotros igualmente contamos con un procedimiento, el cual es aplicado, si se da esta situación. Nosotros debemos contar con sistemas para identificar, localizar y eliminar productos no inocuos. Es ahí muy importante nuestro sistema de trazabilidad. Los registros que nosotros tenemos para saber la trazabilidad de ese producto. La trazabilidad del producto es como conocer la historia de nuestro producto, de cómo se ha producido, de cómo ha llegado la materia prima, cómo ha sido su producción, en qué máquina se ha producido, a qué hora, en qué turno, en qué equipo ha sido envasado, dónde ha sido su ubicación en el almacén, entonces nosotros, a qué cliente ha sido despachado. Entonces, todo eso es un sistema de trazabilidad, el cual nosotros contamos con estos registros para poder identificar. Entonces, así, nosotros, según nuestro procedimiento, vamos a poder identificar, vamos a localizar y vamos a eliminar productos no inocuos. En cuanto a la información del producto, esta información, pues, está impresa en nuestro producto terminado. La información del producto, pues, va a la información nutricional, va a la materia prima, el cual es utilizado para realizar ese producto. También tenemos nuestra codificación, que es la identificación del lote, la fecha de vencimiento. Entonces, con esta codificación, que es muy importante, el cual se encuentra en nuestros productos, nosotros también podemos identificar, ¿no? Mediante esto, nosotros podemos identificar la trazabilidad de nuestro producto. Muy bien, esos son nuestros 15 programas prerequisitos con los que contamos en la empresa. Como dice aquí, pues, la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Es muy importante que el personal tenga conocimiento de qué son estas BPM, qué son estas PPR, para ver que nosotros siempre participamos activamente en estos programas y en estos requisitos. Bien, muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo conmigo y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.